Angélica y amigas y amigos de Mañanitas Chapinas desde Los Ángeles, muy buenos días. Hoy tengo el gusto de que me acompañe en este reportaje mi querida amiga Yuli Gómez, con quien nos venimos a probar los deliciosos ceviches de Cevichela. Así que, ¿qué les parece si preparan esos estomaguitos? Porque este reportaje seguramente les va a abrir el apetito. Mi nombre es Jocelyn Ischok y soy nacida en San Bartolo, Aguascalientes, departamento de Totonicapán. Encontrar ceviches chapines en Los Ángeles no es común, pero afortunadamente y gracias al emprendimiento de una guatemalteca, ahora los podemos degustar cada sábado y domingo. Ahorita estamos acá en Cevichela, es su lugar favorito donde puede encontrar nuestro sabor chapín. Son nuestros ricos ceviches guatemaltecos, que son de camarón, de jaiva, de pulpo y de concha y si usted gusta también mixtos. En Cevichela hay variedad de sabores y tamaños de ceviches para todos los gustos y son preparados en el momento. Por ejemplo, la especialidad de la casa es el ceviche mixto. Ahorita vamos a preparar un ceviche que es el especial acá y es el mixto. Le ponemos su jaiva, el camaroncito y el pulpo. Y ahora vamos con las conchas. Venimos con el jugo B8. La salsa inglesa. La ketchup y el respectivo limoncito que no puede faltar en el ceviche chapín. El respectivo aguacate que también es muy importante en el ceviche. Entonces estamos haciendo el mix. Jocelyn nos comparte que la clave para un delicioso ceviche es la combinación de sus ingredientes. Pues yo pienso que son mis manitas. Mis manos, la salsa inglesa y la medida que nosotros le proporcionamos. También depende del limón porque el limón, si es un color amarillo, no es el mismo sabor. Tiene que ser específicamente el limón verde y bastante jugoso. Porque si no trae jugo, entonces tenemos que estarle midiendo también cuántos limones hay que ponerle. Y cada ceviche tiene su medida. Para Jocelyn, el negocio de los ceviches no es nuevo. En su natal, Totonicapán aprendió a prepararlos cuando era pequeña. Mi mamá desde pequeña me enseñó a hacer ceviches y a cómo ofrecer la comida. Pero poquito a poco yo he ido aprendiendo más cosas solita y aquí estamos. Como 10, 11 años por ahí, desde que empecé a trabajar. Mi mamá siempre los mandaba a mi hermano y a mí a ofrecer comida a las tiendas de ahí del pueblo. Y íbamos a ofrecer y veníamos con nuestro cadernito y ya le dábamos la lista. Y ella a veces hacía caldo de marisco, a veces hacía ceviches, más que todo mariscos. Y así fuimos haciendo clientes también allá hasta que nos mudamos a otra ciudad, que es Quetzaltenango. Y en Quetzaltenango, mi tío y mi mamá empezaron a hacer su propio negocio ahí también. Actualmente, Cevichela opera los sábados y domingos en el surcentro de Los Ángeles y también toman órdenes para llevar. Y así quedó nuestro rico ceviche mixto, que lo puedes encontrar solamente aquí en Cevichela. Nuestra dirección y nuestro número de teléfono están en la pantalla. Aquí los esperamos y es un gusto atenderle siempre. Y bueno, espero que les haya gustado este reportaje. Y recuerden que las amigas de Cevichela los esperan todos los sábados y domingos en la dirección que aparece acá abajo en sus pantallas. Y aquí dándoles carita con mi amiga Yuli, nos despedimos por el momento. Yo desde Los Ángeles, California, Giovanni Bautista y Yuli Gómez. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.